¿De acuerdo con el punto de vista político con este proyecto de ley? Uno. ¿Usted está de acuerdo con el punto de vista jurídico-técnico con este proyecto? No. ¿No está de acuerdo con el punto número dos o con el punto número uno? ¿O con ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿Cómo? Con ninguno de los dos. ¿Usted no está de acuerdo entonces con el proyecto de ley? Perdón, Nico. ¿Usted no está de acuerdo? Pero, Nico... Yo como docente de Derecho Constitucional analizo una ley de punto de vista jurídico y entiendo que el texto de esa ley, que tiene algunos artículos, tiene un artículo que pide derogar la ley interpretativa. En eso estoy de acuerdo. No, en eso estoy de acuerdo porque esa ley es un disparate, la ley interpretativa. Si el proyecto de Manini... Pasado, el Senado...